Cuando se acaba el amor También se pierde el respeto No es tan fácil continuar Si hay un amor de por medio Que te da la felicidad Y en tu hogar solo encuentras desprecios Si ya todo se acabó Solo tú eres la culpable Por no valorar mi amor Ni lo que yo supe darte Nunca pensaste que a mí Tus desprecios iban a cansarme Si tardaba un poquito en llegar Te encontraba llevada del diablo Si temprano podía regresar Ay carajo de donde te echaron Mientras mi amante me dice como estas Y con un beso me aprisiona entre sus brazos Mientras mi amante me dice como estas Y con un beso me aprisiona entre sus brazos Si te canso mi querer ¿Por qué? ¿Por qué vienes a buscarme? ¿Por qué vienes a buscarme? Hoy que caes en razón Ya es demasiado tarde Mi amor por ti no murió Simplemente tú lo mataste Tan solo de aquel ayer Cuando mi amor Cuando mi amor era de fuego Tú lo apagaste mujer Y ahora muere hasta el recuerdo Porque tan solo no más Son cenizas que lleva el viento Si tardaba un poquito en llegar Te encontraba llevada del diablo Si temprano podía regresar Ay carajo de donde te echaron Mientras mi amante me dice como estas Y con un beso me aprisiona entre sus brazos Mientras mi amante me dice como estas Y con un beso me aprisiona entre sus brazos